La conductora de un vehículo que parqueó en la plaza de Subachoque, al occidente de Bogotá, para almorzar con un amigo, recibió una foto multa, en la que aparece una señal de tránsito que nunca ha existido en el parque de ese municipio. ¿Qué tal esto? Desde hace 30 años, Marta no veía a su amigo sacerdote radicado en Italia, y cuando él vino al país, ella decidió llevarlo a conocer la sabana de Bogotá en el carro de su hermana. Es un sitio que se puede caminar, es tranquilo. Hay un restaurante por allí muy rico, entonces uno almuerza delicioso. El restaurante de Subachoque, en el marco de la plaza principal, estaba rodeado de carros. Él sí estaba muy pendiente de la iglesia, pasamos por el frente y parqueamos más adelante. Pregunté, ¿aquí se puede parquear? Y me dijo, sí, ahí siempre parqueamos en esta zona. Pero el buen recuerdo de un domingo de paseo se convirtió en un dolor de cabeza cuando llegó una foto multa a la casa de su hermana. Lo primero que yo dije, ese no es su carro, yo no me parqueé en ese sitio y yo nunca vi ahí ese pared. Entonces ella me decía, ay, ¿yo ahora qué voy a hacer? Yo le decía, pero es que, o sea, por eso también uno dice, esto hay que mostrar que no es cierto. Al día siguiente, sus amigos, frecuentes visitantes de Subachoque, recorrieron el sitio donde había sido fotografiada la supuesta infracción, pero no encontraron ninguna señalización. Me llamaron y me dicen, oiga, en ninguna parte de la plaza existe un prohibido parquear. Me vine a las tres de la tarde para acá a tomar yo las fotos y a comprobar que en ninguna parte existe el prohibido parquear. Haciendo el recorrido de su visita al parque, ella comprobó que el aviso de prohibido parquear no estaba instalado frente a la iglesia y en ningún costado. Según la foto debería estar aquí, está el árbol solo, en el otro árbol tampoco hay, y no hay un prohibido parquear porque como ustedes ven hoy, todos los carros están parqueados aquí. Analizando la fotomulta de precaria calidad, se dio cuenta que el carro señalado tampoco era el de su hermana. El carro que aparece ahí es un carro blanco, no un carro plateado. Segundo, que evidentemente yo no me había parqueado en ese sitio, yo me había parqueado más adelante. Hay un detalle de la fotografía que también llamó su atención. Al ampliar el carro ese que está puesto ahí, evidentemente no es la parte trasera de este carro Chevrolet. Hay una ventana abierta y un perro asomado por la ventana. Yo ni tengo perro, ni venía con perro, o sea, ese no es mi carro. El secretario de movilidad de Cundinamarca aseguró que el carro de la fotografía no es el de Marta, pero sí es el que estaba en la esquina. Esta es, digamos, la cuadra donde está la señal de parqueo, que significa que en esta cuadra no se puede parquear. Este vehículo es el vehículo que está al lado de la señal, pero la placa del vehículo, ella es el vehículo que está en la esquina. Mucha gente aquí, que seguramente había gente que habita aquí, que me vieron como tomando la foto y me dijeron qué pasó, no sé qué, algún señor me preguntó. Entonces le comenté y me dijo, no, aquí no está prohibido parquear en los costados de la plaza. El formato que tiene la notificación de comparendo hace que el tamaño de la fotografía sea este, pero aquí mismo dice que la persona puede aceptar la comisión y tener uso de los beneficios del 50%, o puede presentar objeción a la orden de comparendo en audiencia pública en la sede del Rosal. Según el secretario, la señalización de prohibido parquear aparece en los planos del convenio que hizo la gobernación con el municipio. En ese costado del municipio está la señal de prohibido parquear y que al frente hay unas bahías que permiten el parqueo. Pero Marta insiste que esa señal no existía. No puede ser que una sola vez en la vida lo hayan hecho y justo le caiga a uno. Yo creo que es algo que es recurrente. Si el municipio tomó la decisión de quitar la señal, pues digamos, está dentro de su autonomía, pero serían ellos los llamados a determinar si decidieron quitar la señal. En cuanto a mi respecta no he ordenado ni retirar ni poner por ahora ninguna señal de tránsito dentro del municipio. Yo decía un falso positivo del tránsito, o sea, eso, de hecho uno se aterra de que existió, de que pasó, pero que siga pasando ese tipo de cosas es vergonzoso. Marta tendrá que presentar solicitud de nulidad de lo actuado mientras se determina si la señal de tránsito existía o fue un fotomontaje. Como no se ven señales de la remoción de la señal, hay dos posibilidades. Una que fue un trabajo quirúrgico y la otra que fue un trabajo de Photoshop.